La pichadera El Yeti ha dicho, estamos aquí con la agenda Bien harte odio y ya tú sabes arrojando Mira, óyeme, viste Cabrón El revolú que explotó con Mr. Beast Sí, lo de los pozos Ajá, tú sabes que ese pan, Araimo, él es el influencer El más grande El más duro Él tiene como 10 canales de YouTube 80 millones en uno 15 millones en otro Porque él los pone en diferentes lenguajes Ok Lo importante de ese caballero Es que él está haciendo Mucha obra benéfica Y hay quienes lo critican Porque él se pauta Ok Araimo, antes de entrar a los pozos Ok Él tuvo una maroma también Que él cogió y le pagó la operación de la vista A mil personas Correcto, también lo vi Entonces, pues rápido Gente en los comentarios tirándole con mierda Ah, pero tú pautándote ahí Ah, pero grabando todo eso Ah, pero que Como ellos no lo pueden hacer Pues vamos a criticar Ajá, porque Tú sabes Cabrón, el pana le devolvió la vista a mil personas A mil personas So Si el costo de esa obra Fue el general contenido Ajá Pues Pero como quiera Él está haciendo el bien Cabrón Correcto O Ya El pana se fue para África A hacer los pozos A hacer los pozos Creo que fueron 100 pozos ¿Fue qué hizo? ¿En qué? ¿Una semana fue? Sí ¿Sabes? Que le hizo pasar una vergüenza Literalmente al gobierno de África Que decían que era El problema no es el gobierno de África Ok El problema además del gobierno de África Tú tienes a World Vision También Tienes a UNICEF Las organizaciones sin fines de lucro Tienes a la ONU Sí, la ONU Tienes al Banco Mundial de Comida Son organizaciones que se supone Estén haciendo eso Que estén velando Para eliminar la pobreza Correcto Y darle acceso a agua limpia A todas las comunidades Y la igualdad ¿Tú me entiendes? ¿Qué han hecho? Mentirle todo este tiempo A los que están invirtiendo Y dando donaciones Y lavar dinero También Porque acuérdate que Hacho cabrón A ver si lo busco Para que yo me lo ponga en el post Había una pirámide Que era de todas las asociaciones Sin fines de lucro Ajá Salía Cruz Azul Cruz Roja Salvation Army Correcto La otra mierda esta World Vision World Vision Toda esa gente Ponían a los presidentes El vehículo Y la casa que tenían Y todos andaban En Bugatti Había más que uno Que el tipo Era un Juan del Pueblo Viviendo en Biscayne Todas las demás Eran mansiones Y gente con el verdadero Ah y ponían el sueldo De ellos anual Exagerado Si yo estoy bregando Si yo estoy bregando Una institución Sin fin de lucro Para que los nenes en África Tengan agua Que puñeta yo hago Ganándome Dos millones de pesos al año Con dos jets privados Gracias Ya entendiste Para donde vamos So El Mr. B Con su obra Benéfica Caritativa De ajá De darle acceso a agua A esos 100 pozos en África Desenmascara A los grandes intereses De la caridad Podrías hablar mierda De toda la gente Que te dije Podrías hablar mierda De la iglesia católica También Ellos tienen dinero Para comprar el mundo Dos veces Y hacer ¿Cuántos católicos Han bajado para África A hacer pozos? Nacho hasta ahora Yo no he visto a ninguno Bueno que yo sepa Vamos a darle códigos A la iglesia católica Mira pues hagan un pozo Y al lado hagan una iglesia Y Y le regalas una palangana De agua a todo el mundo Para que vayan para el culto Eso no te gustó Pero el chamaquito De internet se metió allí Se tiró par de selfies Y hizo los pozos Y allá estaban tirándole con mierda Vamos a cancelarlo Chacho Mira para allá No es chacho Mira para allá Que el pana ejecutó Hubo otro caso Bien famoso Que había Antes estaba de moda En Twitter La gente estaba diciendo Ah este Por 10 10 No sé cuántos billones Vamos a poner que eran 5 billones Ah por 5 billones De dólares al año El hambre en África Se termina Ok Elon Musk dijo Oh si Yo los voy a dar Los tengo Muéstreme en un plan Entonces salieron Un par de presentados Hablando Pero salió Uno de esos líderes No sé Ponte que fue el de UNICEF O el del Banco de Comida La ONU Alguien de esos Salió Y le dijo Oh si Tenemos que sentarnos a hablar Cuando nos reunimos Y Elon Musk le dijo No hay que reunirse Desglosa aquí ¿Cuál es el plan Para que África coma Con los 5 billones de dólares Que dicen Anuales que se necesitan Para que el país Para que el continente coma Descríbemelo aquí El tipo nunca dijo nada Y le tiró el anzuelo A ver si mordía Nunca dijo nada Porque esto es un joseo Todo es Todas las instituciones Que existen En el mundo Que tú asumes Que son para bien O para Eso no existe Todo el mundo Está joseando Obligado Cuando explotó Lo de George Floyd En Estados Unidos ¿Cómo era el Black Lives Matter? Gracias Black Lives Matter Lo crean Black Lives Matter Recauda 91 millones de dólares Como en Cuatro meses Cabrón 91 millones de pesos En nada Todos los artistas Todos los actores Todos los raperos Todos los gobiernos Todos los alicates Todos los famosos Todo el mundo soltó Todas las industrias Todas las corporaciones Todo el mundo y su madre Soltó para el pote Black Lives Matter ¿Qué hizo Black Lives Matter? Nada Huelga Huelga Romper lugares Porque lo que hacían Era este Vandalizar Vandalizar Meterse en Nike En Gucci Y llevarse de todo Es correcto ¿Dónde está el adelanto De la justicia racial? Coño Ah no El movimiento era Eliminen los guardias Sí porque eso es lo que querían Este ¿Cómo se llama eso? Defund the police Defund the police Ellos no querían guardia Entonces Es una loquera Hubieron par de Yo soy anti guardia Pero es una loquera Es que el guardia Nosotros Tú y yo Estamos en contra Del guardia que abusa Estamos en contra Del guardia que es tierra Correcto Pero el guardia Representa orden En la sociedad Porque si mañana A una vieja Le llevan algo Y Uh Pero el guardia Tiene que ir allá Al macanazo Es correcto Tú me entiendes Tú sabes Para donde va Sí Sí El guardia Representa orden Se metieron en una tienda A robar Puñetos Supone que un guardia Vaya a pesar tienda Al macanazo No papi Establece el orden Sí correcto 91 millones Que caudan En el Black Lives Matter Ese dinero No se saben Que se gastó Desapareció Después explotó Que la presidenta Tenía una mansión De 10 millones Que compró Esto está cabrón Uh Esta pana Una tipa que hace posca Se le tiró para la casa Mira wow Cómo tú pagaste esta casa De 10 millones de pesos Si tú no tenías El año pasado Tú estabas trabajando En Chifilay ¿Cómo? Es verdad Estabas en Burger King Haciendo Whopper Diablo Muy fuerte Ahí tienes Otro ejemplo De Que el dinero Entra por una causa Noble Y se desvía Y se desvía Correcto Para las pendejases Las conveniencias Del presidente Y los que están a cargo De la fundación Pasa Siempre Vámonos más local Puerto Rico Para el huracán María Unidos por Puerto Rico Hombre que se llamaba La mujer de Jiqui Este Yo no sé el nombre Yo estaba preso Pero leí Leí todo eso Eso fue un abuso Claudia Alfonso Rosselló No sé el nombre De esa pana Esa pana Hizo esa organización Y no estaba Ni en suelo Boricua Esa organización Alegadamente Se caudó Como 4 millos La pregunta Incómoda es Y si la pana Entiende Que yo estoy diciendo Alguna mentira Ese dinero Se lo fututearon Se desapareció Se lo fondearon Bien por dentro Porque ese dinero Nunca se supe No Así Entonces Cogieron un viaje Cabrón Cuando Explotan los Desastres La mejor forma En verdad De tu ayudar Es darle el dinero A la gente De una O tirarte Para el sitio A ayudar Cubrir Cubrir las necesidades Básicas Si tú tienes mil pesos Para ayudar Dárselos a una organizada Una mierda No estás haciendo nada Se lo regalaste A un cabrón Para que se compre Un behemoth No estás haciendo nada En qué creemos Cabrón En qué vamos a creer Para hacer el bien Es lo que te quiero decir Ahora mismo Mira en Hawái Cuando se quemaron Las casas esas La gente No los dejaban Entrar Al lugar Llegó un barco Con Suministro Con Suministro No 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 pueden Porque esto es peligroso Aquí No mira Sin cojones nos tiene Queremos entrar Y llevarle a la gente No 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 Estaban escondiendo algo También ahí Ahí estaban escondiendo algo Lo importante es Ah y no te metas Para PR Si en PR era lo mismo Aquí cuando explotó El huracán Llegaron unos barcos Con unas cosas Y no los dejaron Entrar Correcto también Los enviaron para Jacksonville Florida Es correcto Porque literal Aquí puede caer una bomba Y el país entero Estará aplanado Y llega un barquito Mañana Con Con Ayuda Con medicina Y con Paletas de agua Y no pueden entrar Pero eso es otro Posca La ley John Y el cabotaje Y toda esa mierda El embargo Y toda la vuelta Que ha hecho Es un lío cabrón Así que lo importante Así que lo importante Jóvenes Que aprendimos hoy Con tío Yeti Tío Gabo Que todas las organizaciones Sin fin de disquelucro Son Unos listos De lucro sin fin Son unos listos Es lo que son Gracias Y tienen el Ay la verdadera La bajera de dinero Si yo tengo una Una corporación Sin fin de lucro Recogí cuatro millones Eso no me lo impuestan Y yo lo gasté En par de pendejas No es de la corporación No me lo impuestan Y tengo una mansión De 20 millones Y que la oficina De la Central Gracias Y no le quitan Este tasa Es verdad No le ponen impuesto Viste el revolú ¿De qué? Hacho cabrón Las noticias Viste que ya Ucrania pasó de moda Tú no has visto Que Ucrania En menos de un mes Ya no importa No Ya Ucrania Cayó en un nivel De irrelevancia Que Que Pero Tan rápido ¿Es lo que te digo? Que yo estaba esperando Coño hasta Navidad Tiren el chico No, no, no Ya Ucrania No lo mentan En ningún lado Ya Selenky No sale en ningún lado Ya no lo llaman Para las reuniones mundiales Ya no viene Entonces Pero último Yo vi un video de Selenky Bien patético Hace como Una semana atrás Va a ir gateando Para que les den chavos Acuérdate que Ellos tenían La verdadera teta lechera En los verdaderos Faldos bajándole De gifles Y billetes Israel lo jodió Israel Israel lo jodió No, para allá vamos No, denos Selenky No, denos chavos Ayúdenos Que nos les pagamos Pero te pones a mirar Ucrania ahora se va a poner Bien sabroso Porque hay unas corporaciones Que se llaman Vanguardia State Street Y BlackRock El de Vanguardia Escuchabas El de Vanguardia Son las tres corporaciones Más grandes del mundo Correcto Controlan el mundo Ellos tienen 88% De Tú sabes De acciones En las 500 compañías Más grandes del mundo Están metidos ahí El SP500 Gracias SP500 Esa gente Son el control Es correcto Bien New World Order Como le están diciendo ahora Gracias Ah, y son todos del foro Económico Mundial Dale pichón Ellos están ahora Cogiendo todas las tierras Fértiles De Ucrania Las están comprando Porque recuerda que Ucrania Debe Necesita chavos Ahora esas compañías Están metidas allí No papi Vamos a hacer un programa De agricultura No papi Vamos a la esquina Vamos a andar La pendeja del GAL Natural también Recuerda que eso es lo que Ellos están tratando De mantener Por encima de Rusia Que Rusia ya perdió Casi creo que fue Como el 50% De las Sabes que ellos estaban Supliendo GAL Natural En Europa Y vino Estados Unidos Y dijo Espérate Y le tumbó La del grifo Les dijo Papi no Esto no va para ningún Papi que eso es un acto Dejeja Ahora digo Si Rusia Mira a Rusia La mano Lo calmá Que ha tenido la mano Que tú me estás explotando A mí la mano derecha Que es la que yo le doy Le suplo la gasolina A toda esta gente La entrada La entrada La vía Tú me revientas a mí La mano derecha Hay que guayar Obligado Ellos no dijeron Nada Ellos no se quejaron Ellos aguantaron presión Dale Pero mucho de eso Tuvo que ver Y yo no sé Si estoy en lo correcto Donald Trump Tuvo que ver mucho En eso ¿En qué? En la situación esa Con Ucrania Porque recuérdate Recuérdate que Recuérdate que Este cabrón El que está ahora Biden Ajá El viejito que tenemos De presidente No representa Él no va a decir Él no va a decir Ni hacer nada Que a ti te haga Cambiar de parecer O hasta pensar las cosas Donald Trump Tú puedes hablar Toda la mierda Que tú quisieras de él En el tiempo Que él estuvo De presidente Nadie guayó Nadie guayó Eso lo dijo a Rusia Te voy a apretar Yo tengo un botón Que era Y a los chinos También se los dijo Normal Él se puso los guantes A los chinos Les dio par de charpasos A los rusos Les dio par de charpasos Y genuinamente Al tipo lo dejaban Por loco Pero no se ponían brutos Por eso mismo Y la multa La multa Acho Llegó allá Bendito El viejo Ahí cayendo Que se olvida Ponde Es para la derecha Y coge para la izquierda Saludando gente Que no existe Acho Sí Papi Te pones bruto Y dice ok Ahora es que le vamos a meter Y por eso estamos viendo Toda esta hemorragia De conflictos Y sentimiento Antiamericano Porque ahora mismo En África Ahora mismo Hay un revoluvio Bien antiamericano Ok Antieuropeo también No sabía Claro Pero Los africanos Tienen que apretarse la correa Porque se están quejando De que los gringos Y los europeos Colonizan Ay Y llegaron los indios Y los No los indios no Discúlpame Los chinos y los rusos A colonizar A hacer lo mismo Porque el gringo Pues tiene una mina ahí Y de Que se yo De diamantes Y de oro Y Pues Se fueron los gringos Y llegaron los chinos Llegaron los chinos Peor Hasta peor Porque los chinos El chino te compra La conciencia Porque el chino Te tira brea Te pone par de postes Le da a todo el mundo Una computadorita A piratear Te lo mete Y Te lo mete Te lo mete Y Te lo mete No te rías Los gringos Tienen una jodera Tan mala Que papi Si yo voy a meterme En el caserío tuyo Y yo sé Que yo me voy a cagar Con todo Pues si yo me estoy Metiendo ahí Sabiendo que eso No es mío Papi Vamos a comprar Conciencia Vamos a pintar la cancha Vamos a poner Esos bichos Bien Se quito fritura Ponle ahí a la señora Un techito de zinc No, no, no Vamos a dejar el caser Caerse en canto Y como quiera Todo lo que se haga Ahí es para nosotros Es correcto Entonces Hiciste Quitaste Guatemala No sé si estás En Guatapeor Pero créeme El chino Impulsa progreso O la ilusión De progreso Y con eso Comprar la conciencia Es lo que están haciendo En Sudamérica En Sudamérica Ahora mismo Ellos tienen un banco ahí Que en Argentina Y yo no sé De carajo Está bien regado Un banco chino Un banco chino Y está azotando Por allá abajo El que es de Argentina Que me diga el nombre El cabrón banco Ese que está allá En Argentina Azotando En Brasil También están metidos Es lo mismo Que los celulares Ahora mismo aquí Nosotros somos Samsung y iPhone Correcto Pero tú sabías Que Huawei Es la tercera compañía Ah, eso sí Esa joe Huawei Es verdad Pero es lo mismo Como tenemos un ajedrez Con los chinos No queremos los Huawei aquí No queremos a los Oppos Los Oppos También los he visto Y en verdad Yo en Colombia Un panita mío Tenía un Oppo Estaba bien cabrón La cámara bien hijeputa Rapidito Y es verdad Que tú te costó eso Y era el equivalente Como de 300 dólares de acá Y en verdad Es un buen teléfono Eso es lo que te quiero decir No, los Huawei Están volados Las cámaras y todo Lo que pasa es que aquí No los quieren Porque uno Compiten Dos Son chinos Que es verdad Puede ser que estos Son celulares Todo lo que tú hagas Se los estés transmitiendo Al gobierno allá Pero que a veces No nos importa ¿Esto para dónde Están transmitiendo? Nosotros lo sabemos Nosotros lo sabemos ¿Verdad? ¿De qué estamos hablando? Pero ahora mismo Del problema con Rusia La guerra De Rusia y Ucrania Ya legadamente Van a sentarse Y hablarle La paz Ya No vamos a guayar más ¿Con qué tú guerreras? ¿Quién va a suplir? Y los 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 Estas Arias Ya son de nosotros Ya las Estas de nosotros Sí, a ellos le quitan Están llenos rusos ahí Que no es ni que Ellos se metieron Para un Aria Que era de La mitad de Ucrania Son rusos Cabrón Pues Es correcto Eso se peor Está ahí cuajando Porque acuérdate Que explotó Revolución En Israel Y en Palestina Ahí es que llegamos Punta mirar La cobertura De las cosas Cuando la guerra En Ucrania Explotó Yo entiendo Que Habían Gente Con las banderas Ah Que todos estamos Con Ucrania Ah Los rusos Son los malos Cuando explotó Revolución Ucrania Israel ¿Quién era el malo? Porque Obvio El ataque Palestino A Israel Estuvo terrible Los panas Brincaron La frontera Secuestraron A los 1400 Los rehenes Se metieron Para el festival Ese de música Mataron Muchos regentes En verdad Hubieron un montón De videos Bien fuertes De lo que Los palestinos Hicieron ¿Me entiendes? Pero Han habido Un montón de cosas Que han hecho Los israelitas Que no le dan La cobertura Como la que le dieron A la de los palestinos Ajá Entonces Volvete a repito ¿Sabes qué? A mí ese revolú Uno Yo sé que no tiene ajero Ese revolú No tiene ajero Y eso es religioso Y segundo Yo no tengo una opinión Si yo estoy Hablando Como un observador Imparcial La pichadera No Ajá Estamos en la pichadera No Estoy pichando Con el tema Dentro de lo que Yo veo Y entiendo Y sé No te has dado cuenta Que cuando el palestino Hace algo Está mal Es lo más terrible Del mundo Pero cuando el israelita Hace algo malo Pues no te vas a entender Ellos lo están haciendo Porque se lo hicieron A ellos primero Ajá Entonces otro jebolú Que vi bien raro También En la guerra de Ucrania Yo seguía un foro Que se llamaba Cuatrochan Cuatrochan Es una página bien fuerte Eso es bien fuerte Es una alcantarilla De contenido Porque ahí hay mucho meme cruel Hay mucha cosa loca Pero también hay muchas noticias Sin editar Y muchas cosas Que están pasando de verdad El 4chan Eso es duro Es duro Pero yo estaba siguiendo Un loco Hay un 4chan En uno de esos foros Que en verdad Estuve como dos meses Papi Los verdaderos videos De Ucrania Óyeme Porque te estoy hablando De Ucrania Hubo una explosión En un apartamento Que cayó un misil por error Y explotó un apartamento Ok Bendito cabrón Sacaron un montón de gente Partía en canto Un chamaquito Con las tripas Una cosa bien terrible Horrible Devastador Devastador Eso no lo viste en ningún lado Eso tú no lo viste en Instagram No Pero tan reciente Como dos semanas atrás ¿Te acuerdas que Farruko Subió una foto De unos nenes muertos Ah yo sí Del conflicto Porque se entiende Que son víctimas Del ataque palestino Eso lo subió Farruko Te pregunto ¿Cuántas personas Te has visto en Instagram Que te han subido una foto De un niño muerto De cualquier otro conflicto Que no sea ese No puede No Súbete una foto mañana De un nene Que hay que pisar Una mina En Ucrania Vete No te dejan moverlo Lo pones Oh Que se yo Violencia La misma página Te lo tumba Gracias Pero como ellos escanean Y saben todas las fotos Que hay corriendo ¿De qué? Pues si mañana Tú subes una foto De los nenes De la guerra de Jihad De algo Del ataque terrible De Palestina Que jugó a U Te dejaron subirlo Viste Ahora te pregunto ¿Qué pasa? ¿Con una tragedia Más importante que otra? ¿Una tragedia Tiene más importancia que otra? ¿Unas vidas importan Más que otras? ¿Unos niños Son más importantes Muertos que otros? No Ahí tú te das Los intereses Ahí tú te das de cuenta Los intereses Y ahí tú ves ¿Quién es el que controla El flujo de información? Es correcto Lo que quieren que veamos Y lo que no quieren que veamos Yo me quedé bruto Cuando explota el peo Gaby El mismo día Yo vi el video Del secuestro Las bombas Y cuando se tiraron En los paracaídas Horrible En el cuarto Con la gente Tira en el piso Yo vi eso Y dejé de verlo Yo los vi topa Yo saber lo que está pasando A mí me dio una tristeza Me dio una tristeza A ver eso Es fuerte Pero papi Eso es lo que somos Porque Nosotros estamos A tres días ¿Cómo es? Tres días sin comer De ser salvajes Cabrón ¿Sabías eso? Tú nos quitas Toda la comida Tres días sin comer Y nos estamos arrancando Las cabezas por ahí Es verdad O sea que nosotros Estamos amarrados con hilo Gracias Sin contar los sitios Que están guerreando Que son otros 20 Entonces tú tienes A esta gente Los israelos acá Y los judíos Y tienes a los Musulmanes acá Y los amas Y los palestros Pero cabrón ¿Te acuerdas Que también salió El revolú De que habían explotado Un hospital en Palestina? Correcto Los de Israel Tiraron una bomba Ah asombaron Ah mira para allá Le metieron Sin querer Que terrible Y esa fue la noticia Mundial Porque si tú miras Ahora hay un sentimiento Anti judío En el mundo Es correcto Mira las manifestaciones De tres pares de cojones Anti judío Que se están formando En Londres Francia Estados Unidos California Nueva York Que te estoy hablando Cabrón 10 mil 20 mil personas Ahí con los mandamientos De Palestina Y uh Vuelve y te escapito Yo no sé lo que está pasando ahí Pero nunca se había visto No ¿Cuándo te había visto? Y al principio Al principio trataron de cancelar A muchos artistas Mira a la que era porno Mia Khalifa dijo Ah mi corazón está Con las personas de Palestino Le tumbaron el OnlyFans Le tumbaron todo Dale por ahí Eso fue como Cañigües Cañigües es un loco Y ahí tú te das El poder que tienen los judíos El poder Entonces no es que tengan poder Es que se ve Pues bien obvio Porque se supone que tú tengas Una cobertura Igual Neutral Neutral Ajá Que eso ya no existe Tampoco No tampoco Lo neutral y lo justo No existe Ahora es lo que vende Gracias Lo que crea reacciones Like No que Papi Las manifestaciones Oye Están complicadas En Estados Unidos Se metieron papi Tumbaron un par de estatuas Pintaron la bandera Aquí y allá Se metieron En la capital En el Lo mismo que ¿Te acuerdas de esta mierda? Enero 6 Para lo de Trump Sí Estaba preso De lo que pasa a nosotros Enero 6 Que eso fue lo más terrible Que en verdad Fueron cuatro pendejos Que se metieron a la capital De ellos mismos Con A tirarse selfies Pero ahora Que murió Una guardia Exacto Ahora hay una Una Hubo una manifestación Hace poco Ok En septiembre Que se Octubre Ahora Octubre Que Se metieron Y le dieron para allá También Vi una cobertura De eso Una senadora Se llama Rashida Talib Ok Pasó para allá No entendí Como fue el revolucionario Porque como no le han dado Cobertura Y los metió Debajo de la mesa Se metieron para allá A manifestar también Con los revolucionarios De los palestinos Se metieron para allá Y se supone que Estaban diciendo Los republicanos Bueno vean acá Cuando se metieron Los republicanos A quejarse por las elecciones Papi Por todos los canales En el fin del mundo Y noticias a las 24 horas Estos cabrones Se metieron allá A joder Por un jabolu Que están pasando 7000 millas Y ni Por aquí Por la pichadera Nada No le dan No es noticia No les conviene también No les conviene Recuerda los intereses Tú sabes que ahí Tú te vas a dar de cuenta CNN ¿Quién controla CNN? ¿Quién tú crees Controla CNN? Eso es de ellos ahí ¿Me sigue? Eso es de ellos ahí Que ellos te van a poner Las noticias que ellos Quieren ver Para que les cojan pena También mucho Y vuelvo y te repito Si tienen o no Tienen la razón Yo no tengo No estamos diciendo No Porque eso papi Esos piquis Se extiende Miles de años Allá Muchachos La gente se cree Que son de 1950 Eso viene papi De allá De allá Tú entiendes Que mataron a Jesucristo De allá De allá Pues mira papo Eh 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 Eso nunca va a tener Reverio Ahí no va a haber Ningún tipo de arreglo Allí Que claro Están los que dicen Que cuando haya paz Ahí es que el mundo Se va a acabar Cuando ellos arreglen Todo Viene papito Dios Muchas gracias ¿Cómo manipulan? A mí lo que me jode Todo esto es Lo que te estoy diciendo Lo que se permite hablar Porque si fuera cualquier Flota una guerra mañana De Puerto Rico y Vieques Y nos caemos a palos Y explotan Un par de Nosotros no vamos a poder Subir a integrar Ah mira las atrocidades Que están haciendo Mira estos niños No Me dejan Yo se lo puse Tú viste Que en lo de Farru Yo lo puse Farru tiene que estar Pendiente Por qué Tanta promo Y tanta Permisividad Tanta Libertad Que tú puedas Decir Lo que tú quieras De ese tema Después que sea A favor de un lado Solamente Porque no te van a dejar Subir Hablando tú del otro lado Sí porque si habrás En contra del otro lado Pues entonces tú eres Como decimos nosotros Izquierdista Y a los izquierdistas Hay que cancelarlo Porque los izquierdistas Crean revoluciones Imagínate lo desorientados Que están los gringos Que a mí me dan hasta pena Que tú tenías Corillos de homosexuales LGBT Protestando A favor de Palestina Pero Palestina Es un sitio Anti LGBT Anti LGBT Te estás disparando En el pie Por la causa Es una causa En la cual tú debes Quedarte bien calladito Y comer poscón Porque en Palestina Tu estilo de vida No es bienvenido Sin embargo Fíjate Podría ser debatido Que en Israel Hay varios sitios Gufiados Que te permiten Ese estilo de vida Te cogí de mano Por allí Y nadie les dice So Volvete repito Que si La gente quiere Ser parte de algo Como no No tienen propósito En esta puta vida Para nada Ellos quieren Introducirse En cualquier causa Ser parte del corillo De lo que sea Ser parte del corillo Ah no mira Que llegaron los extraterrestres Vamos para allá Vamos para allá Busca la pancarta Sin saber que Ah Papi Papi Te enteraste Que desintegran la gente Y se lo huelen por la nariz No Papi 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 Oriéntate Oriéntate Antes de que estés Con banderines Y aguantando bolas Ahí Para cualquier causa No seas alicate No Porque Tú puedes tener Tu opinión De un tema Pero tú no te puedes Introducir De una forma Activista Cabrón En cualquier mierda Que pase en el mundo Porque un día mañana Se rompen a caer a palo Corea del Sur Y Corea del Norte Por la razón que sea A nosotros nos han acostumbrado Toda la vida Que Corea del Norte Son los malos Es correcto Siempre nos han dicho Y obvio El que corre Corea del Norte Es un jodio loco Es un Está fuerte Está fuerte el tipo Está fuerte Explota un par de bombas En las montañas Para probar que Como que Estoy aquí Sirven Las bombas mías Explotan Explotan Te tumban satélites Pero volvimos a lo mismo Explota un peo Se rompen a caer a puño Tiraron un par de bombas Ah no Que esos cabrones del Norte Fueron los que Yo tengo que creerlo Porque la primera noticia Que me dijeron Fue que esos cabrones del Norte Fueron Y si no fue que Los del Sur Los manipularon Los gringos O los europeos Para que hicieran un blooper El del Norte ¿No entiendes? Se jara para atrás ¿De qué estamos hablando? Entonces me impresiona Como la gente Rápido Se dividen Y toman Bandos En conflictos mundiales Que son en la puñeta Que son bien complicados Complicadísimos Políticos Complejos Con la primera información Que te llegó Si Ahora papi Ah no Los coreanos del Norte A las 6 de la mañana Tiraron un par de misiles Encojonados ¿Por qué? Ah Estás defendiendo A los coreanos del Norte No, no, no Es que Nadie Va a ser una loquera Pero por lo general Obviamente Sin que haya algo Detrás de la loquera Para cada acción Hay una reacción En otras palabras ¿Me entiendes? Nadie va a hacer algo Por hacerlo Estamos en la calle Tú estás sentado comiendo Yo estoy sentado comiendo Y me levanto a la mesa Y te meto un bofetón Y yo pongo el video Más que la parte Que te meto el bofetón La gente Diablo Te va a ver mal a ti Yeti Ese Yeti Loco ¿Qué carajo le pasa a ese mamabicho? Y no saben Que tú le tiraste un beso A la mujer mía Subiendo la escalinata Correcto Mira Este fue el que te tiró el beso ¿Verdad? Voy para allá Meterle un bofetón Correcto El contexto Es lo que se pierde En todas estas noticias Que te dan Con George Floyd Fue lo mismo Ellos te enseñan La parte que tiene En la rodilla Que eso fue una loquera Ese guardia No tiene que estarle Metiendo la rodilla En el cuello Al pana A nueve minutos Y el tipo Diciéndoselo Ajá Pero lo que no te dicen Es que el pana Estaba resistiendo arrestos El pana estaba bien Intoxicado de fenta Pero intoxicado Había tratado Un billete de 20 Dentro de la ¿Qué lo llaman? No estamos justificando Obviamente No Pero que No te están dando El contexto De todo lo que pasó Y no estoy defendiendo Al guardia Que le den los 100 años Que le dieron Que se cae en su madre Pero No te enseñaron El video entero Si tú veías El video entero Cuando le pides Mira caballero Que el dólar que diste Mira caballero Pues necesito que vengas Con nosotros al cuartel Porque tú me entiendes No No Caballero Te tienes que calmar Porque es que Mira El resonamiento Caballero Te tienes que calmar No está bajo arresto Pero Coño Te tienes que ir En el cuartel No Estás gestado Papi Porque estás a lo loco Y ahí se forma El forcejeo En la patrulla El tipo con papá Chapaletear Agitarse Está enfrentar Estás envenenado Estás envenenado Estás envenenado Con la mierda Esa Que eso no te deja Que espiral Sigue jodiendo Allá lo sacaron Esto Que el tirajara Y ahí terminó Con la jodilla En el cuello Que fue una loquera Una loquera Pero Si tú me enseñabas Todo ese video Desde el principio La reacción No hubiera sido No Diablo Vamos para las calles Vamos para las calles Vamos quemar A Minneapolis No Ah Estos son los sentimientos Encontrados Yeti De la gente Manipula Otra cosa Ese para George Floyd Tenía Ocho convicciones Correcto Y había tenido Una interacción Con ese guardia Anteriormente también ya Mira para allá Más tenía Escalamiento Cobo Cuando tiran el nombre Dicen Espérate Es una persona peligrosa 24 Azotó a una mujer No sé si tenía algún secuestro No sé Que alguien me corría Pero él tenía un récord Extenso Eso es lo que te quiero decir Para una persona Que le han arrestado Ocho veces No es fácil manejo No es un ciudadano Ejemplar Vamos a ponerlo así George Floyd No era un ciudadano Ejemplar No lo era Que lo mataron De una forma Que se murió No No lo matan Que se murió De una forma Bien rarita Y los guardias Fueron a criterio Claro Porque los guardias También le tienen que bajar A la violencia Si ya tú tienes un tipo Esposado Ya Pero papi Ya tú ganaste Ya por la que tú Chapalate Y me trae la patrulla Tú no vas a hacer nada Pero bendito Que se jodía en el cuello Un tipo que esté esposado Ha hecho así Pero volvimos a lo mismo Te manipularon el contexto Te enseñaron lo que querían Que tú vieras Porque yo vi el video Yo quería montarme en un avión Y ir para allá Quemar el cuartel ¿Viste? Manipulado Eso también te causa Que cuando tú ves un peo No sientes nada Porque dices Espérate Esto puede ser un truco Esto aquí Aquí están haciendo algo Que no te ve bien Seguían cualquier revolución Y tú ¡Oh! Espérate ¿Qué está pasando Para que llegaran a ese nivel? Gracias El de El tren ¿Cuál del tren? En Nueva York Hubo un tipo Que Estaba en el tren sentado Yendo para el trabajo Whatever Ok Y el viaje de él Era como de media hora En el tren Hasta media hora En el tren Cuando él se monta Se mete un tipo Y pega a pelearle Y a gritar solo No Que hoy sí que sí Maldita sea Buscando problemas Ajá Viene algún loco de allí Y pega a grabar normal Y está pendiente al espectáculo Y el tipo está gritando Te estoy hablando De que está sentado el pana Yendo a su trabajo Él era exmilitar Tranquilo en su En su media hora Ajá Con su celular testeando Y este caballero Entra Afroamericano Y pega a gritar con eso Y Ah hoy sí que sí que Sin cojones me tiene Buscarme a la cárcel Que pase lo que tenga que pasar Hoy sí que me voy a Criterio Puñeta Yo no puedo con esta hambre No para encima Ajá Y el tipo pega a manotear Cerca de otra gente Que están en el tren Ok O sea que ya está Exponiéndolo Mira Guau papi Te tenés que calmar No 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 Y tú no me digas que qué Vamos a matarnos Que puñeta Hoy me importa un bicho Lo que pase El tipo sigue manoteando Viene el militar Brinca Jujujú Le hace una llave Y lo somete O sea cuando te metes La dormilona La full Nelson Esa que te hacen Aquí lo que Se debate Es que el negro Amenaza de muerte O gente en el tren O al caballero O al mismo militar No no Yo no estaba allí Pero entiendo que había Uno amenaza de muerte Y una Clara alteración A la paz Y el tipo estaba Sembrando tejor Con toda esa gritería Y esa localidad Diciendo que sin cojones Le tiene que buscarse 99 años Ok Tú estás hablando ya Ahí de que estás A gritería Ok Pues el pana lo tuvo 15 minutos En la dormilona De antre No Oye eso Ay 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 So Tú puedes debatir Y decir Se fue a lo loco Con los 15 minutos Ajá Pero el militar Argumenta Ah este Ese caballero Claramente era una amenaza Yo me sentía amenazado Yo me sentía amenazado Todos los que estaban En el tren Estaban amenazados Él llevaba ahí Diciendo que Se iba a la criterio Que sin cojones le tenía Y yo lo neutralicé Para que no pasara algo Mayor Mayor Y para que no escalara Ah pero no tenías Que aguantar los 15 minutos Lo podía soltar ¿Cómo voy a soltar A alguien que está diciendo Que es capaz de hacer cualquier cosa Y que sin cojones le tiene Cogerse 99 años Y lo acabo de agredir Porque lo está agrediendo Ah no no Déjame soltarlo Y que se va a portar bien Ajá Cuando la noticia explotó Lo único que te ponían era El tipo agajando al prieto Y el prieto inconsciente En el piso No me enseñaron La pelea La discusión El pana peleando Ni cuando le dijeron Bueno papi Te tenés que calmar Volvimos a lo mismo Querían hacer un George Floyd Con el tecatín del tren Y digo tecatín del tren Porque después A las 3 semanas 2 semanas Del crimen Que no 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 Que explota Que el tipo Lo habían arrestado En Nueva York 45 veces Te pregunto ¿En qué momento Nosotros como sociedad No tenemos derecho Y la palabra que voy a usar Está fuerte A deshacernos De un estorbo social Que tiene 45 arrestos Que incluyen Y no se limitaban Agresión Él le metió un mamellazo Una vieja en el tren Escalamiento El pana Porque acuérdate Que en Nueva York A ti literal hoy Tú le metes una pela A alguien en la calle Y te meten preso Y te sueltan en dos horas En Nueva York No hay conces No Nueva York Está Grand Theft Auto Ahora mismo Y California Grand Theft Auto Y California De California Ese cáncer Se regó para Nueva York Para que sepa Nueva York Está desacadado Y tengo un pana Que lo voy a nombrar Con nombre y apellido Cristian Correa Mío de sangre Que se crió conmigo En Bayview Él está en Nueva York Ok Cabrón salió de noche A buscar unos gares Me dijo cabrón Venía de buscar los gares Y un loquito Venía atrás de mí Normal Flow la pulga Ajá Pues yo lo que hice fue Que me paré Como para que el tipo Se me fuera más adelante Porque no era como Que me estaba siguiendo Yo no sé La intuición La intuición La intuición Le dio Le ha pasado por lado Le metió dos picadas Y siguió andando Tengo la foto aquí De la picada La voy a buscar Papi le dejó Un caje chochete De tajo Que él dice Papi me cogí el cuello Algo con eso Y yo me quedaba ahí mismo Un brazo y una batata Una loquera cabrón Y sigue Ah no No es que te Te di las dos picadas Porque me dijiste algo Es que yo me paré Para que tú pases Ajá Y seguí como Si era con mi día Cabrón Cabrón Yo tengo otro para Que me dice La nena mía Está trastornada No quiere salir Para la calle Para ningún lado Ok ¿Por qué? Porque ella dice Que cuando sale Para la calle Salen los hombres Y le ¿Cómo se dice esa palabra? Se le exponen Ajá Posiciones de soneta Que iba a cruzar Un momentito A buscar ahí algo Y ya tú sabes Salió un bomb Desenfundando ahí Y la chamaquita Lo que asustada Dice que uno de estos cabrones No me brinque Me haga algo La chamaquita No quiere salir De la casa Trastornada Gracias Lo que te estoy volviendo A decir es La manipulación De la noticia Te enseñan solamente Al tipo Estrangulando al pana No dijeron Que el pana Tenía 45 arrestos No dijeron Que le había metido Un bimbazo A una vieja Y que tenía Un par de Pestes Cabronas Y el de Baltimore Tuviste el de Baltimore Que estaban en un parque Los guardias Los mandaron a pararse Salió corriendo Y corrió Para el lado Del pasajero Abrió la gaveta De ¿Sabes? Donde tú Puedes la licencia Y todas esas cosas Y los guardias Lo mataron El mismo Le dieron 8 tiros Claro También Están yendo a los otros Con eso de correr Para el carro Y meterte en una gaveta Estás pidiendo Que te caigan Y no tenía pistola El tipo Pero que también Así tenía casos Había tenido Un enfrentamiento Ya con ese policía No yo te digo algo Yo como guardia Yo te digo Detente ahí Por la razón que sea Tú estabas corriendo Para un carro A meterte en una gaveta Y yo te voy a sumar Sí Obligado No estoy defendiendo Guardia Te voy a sumar Yo no voy a dejar Ah déjame ver Que tú crees Agente Vargas Tendrá pistola Tendrá pistola Vamos a esperar Que detone Ahora sí Es verdad Es verdad Se supone que el guardia Espera que le tiren Para que tiren Y le estaban echando La culpa al policía Siempre le van a echar La culpa al policía Le echaron la culpa Al policía Porque decían que Este Primero lo tenían Como que en un forcejeo Se supone que no lo dejaran Salir Pero como carajo Si alguien se suelta Se soltó Porque por más que tú sepas Ser defend Sabes que alguien Se te puede escabullir Y acuérdate Que cuando Twitter viene Yo no soy guardia Pero cuando Twitter viene Con alguien en la calle Tú tienes que estar Con tu pelce Que no pase nada Que el cabrón no te brinque No te ataque No te muerda No te escupa No te saca una pistola No te figue Y en el carro estaba el hijo Ahora que me acuerdo En el carro estaba el hijo Pero la pregunta incómoda aquí Es porque el caballero Sale corriendo Tenía guarante Yo vi la noticia Tenía guarante Ah pues ahí Pero y para que coge Para la guagua entonces Que él fue a buscar Esta es la licencia mía Del carro Que tú fuiste a buscar No había pistola O fue que fuiste a buscar La pistola y se te olvidó Que no te la trajiste Que tú fuiste a hacer Al cabrón carro Correcto Muchos medios de noticias Criticaron a la policía Siempre Que manejaron mal Esa situación Y pues Uno no está favorito Como decimos nosotros Pero el tipo se la buscó Baby El tipo se la buscó En la cárcel hablamos mucho De eso Y de lo de George Floyd Y fueron casos Que en realidad Son tristes Y lamentables Pero son cosas Que se buscaron A menos de que tú Estés a fogata Y sin cojones Te tenga Es obvio Si un guardia Te viene a intervenir Pues tú sabes Si vas a coger O si vas a Pero si tú eres un ciudadano Juan del pueblo Y el guardia Viene a joder Papi Tú normal Ahora que pajo Ajá Sí la licencia Ajá Ahí está Tú me entiendes Porque Si les das razón Para que brinquen Después brincan Y van a venir Por encima Es correcto Una loquera Y hay muchos chamaquitos A veces que yo veo Que están con una bocaera Con un janko Con los guardias Espérate cabrón Tú no estás ni caliente ¿Por qué tú estás La película Claro que yo me he montado A veces Las pocas veces Yo ni me monto Con nadie Nacho Yo no hay Yo andaba con un pana Tú sabes quién eres Y Papi Nos pararon Están bajando Para allá Cabrón El guardia Que nos vino a parar Un gordito Humilde No sé Por alguna mierda Que él hizo Por el que se comía La luz Ponte ¿Qué carajón Porta? ¿A qué qué pasó? No mira caballero Sí pero que en verdad Y yo le estoy diciendo Al pana Vale baby Tienes que bajarle Porque primero que nada Estamos mal No eso es un guardia Pokémon Eso es un guardia Galletas Bimbo Si tú te pones a joder Te van a jalar El walkie talkie Y va a llamar A los que dan cocotazo Y confiscan carlos Los gatos negros Cuando te voy a decirle aquí Con un ticket de 100 pesos No seas pendejo Bro Le da el maleanteo Ese Otra cosa Está bien No le frontese Ese guardia Hay veces que Guardias vienen Jaquetones Y tú no te la quieres Dejar montar Mira caballero Chico dale Hazte trabajo Y dale por ahí Yo me la he tirado Pero si un guardia Viene normal Papi te comiste la luz Y tú sabes que te la comiste Está bien Papi Cógete el mamellado ¿Verdad? Pum Cocotazo Y sigue con tu día Porque como tú vas a frontear Estando mal cabrón Escalar la situación a más Gracias Y en Puerto Rico Eso no está tan malo En Puerto Rico Si alguien me corrija En Puerto Rico No hay tensión racial No pero allá afuera Muchachos Pero tú un guardia Te paras aquí Y tú no estás Ah este cabrón Hasiste Ven a joder con No Pero papi Allá afuera tú lo sientes Allá afuera tú te vas Para par de sitio Papi Los guardias te paran Y te miran mal Y te hablan con odio Yo me metí una vez en Florida Para un área ahí Como era que se llamaba Aquello Chico Era hacer Cocala Cabrón Nosotros nos parqueamos Eso que eso es blanco Blanco En el despaseo Nos parqueamos En el despaseo Al frente de un terrenito Que tenía una casita ahí Pero la casa estaba Para el carajo Ok Nos parqueamos No sé ni por qué fue La patrulla Llegaron Nos alinean Cabrón El pana se bajó Pistola abajo Si mira Y yo digo Eso no se ve aquí Eso no se ve aquí El pana que andaba conmigo Era cristiano Yo estaba haciendo una música A unos panas míos cristianos Que yo no ando con títer Allá ni nada Y el pana me dice Mira verdad que Y yo si papi El pana viene con la pistola abajo Estate quieto Yo saqué las manos Y todo Yo mira Officer Las manos están afuera Y el cabrón guardia me dice No I don't talk that shit Que no habla español Como quien dice Me está diciendo el guardia License and registration Que sea que carajo Y el tipo está con la pistola ahí Y yo no estoy diciendo Al guardia controlándolo Yo mira wow Que intenso Yo sé inglés Y lo estoy jodiendo Le digo mira wow Tienes que bajarle Pero aquí estamos tranquilos Que sea que carajo Y el guardia pega A hablarle al otro pana Ah License and registration Que yo no quiero ver Con el Que yo no entiendo Lo que está hablando Y ahí yo me puse serio Le dije Officer I speak English I know what's happening Why is your gun out What's happening We're just parked here Ah Que siento que es aquello Que si esto es un área privada Que llamaron Que siento que es aquello Y yo le digo Fine that's fine What's up with your tone of voice Porque tú estás gritando bro Si estamos aquí tranquilos Mira las manos las estás viendo Aquí no está pasando una ilegal Licencia del carro No le bajaba el cabrón Y yo le dije El pana me dijo Yeti Yeti Ya te he callado Tranquilo Toma Ah el pana Viendo la licencia Frallai La pistola ahí Bien vaquero De película Y yo Diablo que Pero Era mala Este mamabicho Con la pistola abajo Como si nosotros Estuvieramos fugados No es nada Nadie Le dio la licencia Para atrás Ah que yo les debo Dar un ticket Tienen que moverse Sin bajarle O sea que no hay ningún No estaciones Nada El pana no dijo nada El pana cogió Metió la licencia En el gloss con par Y yo le estaba diciendo Al pana Diablo que malo Me dice papi Esto aquí es así Eres prieto Latino Esos cabrones No están para ti Tú le decías Media cosa más Y te bajaban del carro Aquí mismo A palo Si te dan Un racial profiling Rápido baby Racial profiling Eso es lo primero Que hacen contigo Dicen Espérate Este es trigueño Este tiene que ser O mexicano Que no tiene papeles O oricua Que te pasa por ir robando O un negro Candenganga Y eso es lo primero Que hacen Y en verdad En verdad No es Como te explico Uno no brega Con eso aquí Que te iba a decir No te acuerdas Hubo un video De eso también Que había un Señor negro En un restaurante Y llegaron unos policías A molestarlo Los jodieron Bien jodidos Y él era un militar No perdón Perdón No militar Él era Sargento Que lo venían a sacar Y él le decía Era yo sí Y él se los decía Ustedes están Racial profiling Están locos Y están a fuego Y eran guardias estatales Y el FBI Es correcto Es correcto Yo busco a fulano Cuando fulano vino Mira perdona Pero perdona que no papi Si yo quiero el nombre tuyo El tuyo Porque eso lo hacen mucho allá afuera El racial profiling Eso es bien malo baby No y eso se va a poner peor Porque acuérdate Que ahora vas a tener Tres tipos de racismo De los tres racismos Pero Estados Unidos Como se baja un pelo Encanto El común Ajá Tiene el racismo Blanco contra negro Común Ese es el común Ahora vas a tener El racismo también Que va a ser El que vive en el país Versus el inmigrante Que también Ese es común Técnicamente Ajá Pero ahora se va a poner Bien sabroso Porque por ejemplo Viste el Revolu Nueva York Que tiene como 100 mil inmigrantes Que han llegado Y la ciudad la tienen Corriendo a pelo cabrón El Revolu Que sacaron un montón de gente De hoteles Para meter a los inmigrantes Sí, 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 correcto Hacieron un hospedaje De militares Es correcto Para meter a los Focos inmigrantes Entonces Los está dejando entrar El gobierno este Que tenemos sospechoso Ajá Pero Es como lo digo Sin ofender a nadie Yo sé por dónde viene Yo sé por dónde viene Yo sé por dónde viene Siempre hemos vivido Aquí Correcto Imagínate que mañana De repente Traigan Rompan a llegar No voy a decir nacionalidad Para que no parezca La nacionalidad De otro país Que es una X La que tú quieras llenar Llena el blanco La nacionalidad Pero que lleguen un montón Lleguen un montón A torrante No, no, un montón Están al frente del Capitolio Están al frente del resto Están en la autopista Están abajo de los puentes Eso va a ser un choque cultura No Ahora llegaste Entonces Nosotros Tú sabías que las hormigas Si tú tienes un corillo de hormiga Las que sean Negras o rojas Boba, las que sean Ajá En este lado Y tú tienes otro corillo de hormiga De otro lado Si tú las juntas Ellas se pelean Y se matan Aunque sean las mismas hormigas Ajá Porque las dos son negras Son amigas No Se van a caer al acantazo O las rojas Si tienes un corillo roja aquí Otro corillo roja allá Se van a guayar Ellas no son amigas Entonces Si tú Las metes juntas En esas peceras que vienen Ajá Ajá Y pones una línea bien chiquita Por el medio Ah, si yo vi eso Es verdad Que cuando le quitan el de eso Papi Se forma una guerra mundial Se matan Pero oye Si tú dejas la verja Y el aire Puede correr Vamos a suponer Yo pongo una mallita Que las hormigas No puedan cruzar Pero sepan que hay una verja Aquí están las hormigas coloradas De este corillo Y las hormigas coloradas De aquel corillo De el otro lado Eventualmente se acostumbran Al olor de cada una Y cuando tú les quitas la maña No cajean Ok A lo que es duro Lo mismo podría ser dicho De los humanos Tú no puedes soltarnos al garete A mezclarnos No De cantazo Con un cambio ¿Cómo se dice esa palabra? Extremo De demográfica Porque no es Cambio étnico No es que nosotros vivimos aquí Y mañana se mudaron Unos dominicanos Allá al lado Y unos prietos Allá al frente No me importa Eso no es mal Pero no es lo mismo Que por ejemplo Lleguen Dos mil mexicanos De un día para otro Y los pongan En Santurce Y los mexicanos No vinieron a la malo Pero son dos mil Que llegaron Y los metieron En un barrio Y en Santurce Ajá Y están allí Cambumbeando Las mujeres caminando por allí Buscando trabajo Joseando Chocando cuernos Con los que ya están Y son dos mil No es uno ni dos Que llegaron Que quizás uno y dos llegaron Y se conectaban ahí Y van a papi Esa es del corillo Pascualito Vente Que vamos a ser los amigos Llegaron dos mil Y de esos dos mil Tú sacaban ahí al dos o tres Con los cojones en su sitio No papi Que ese Mames un bicho Ajá Porque introduciste Un cambio Muy grande De cantazos Y otra cosa También tienes El aspecto cultural Sí Sí Las creencias Los valores Se supone que cuando tú Llegas a otro sitio Tú asimiles La cultura Así Porque si yo me mudo Para México Solo Pues yo Compo a vacilar Con el sistema De allá Una transición De los muertos Los tacos Los burritos La tequila El mezcal El fútbol El fútbol Que yo no sé Tres carajos de eso Pero uno viviendo allá Asimila Le coge el gusto Si yo llego allá Con diez mil boricua De cantazos allí Va a haber problema No Va a haber problema No papi Este es el canto de nosotros Hacen para el carajo Que pajo Y entonces Vas a crear Un conflicto innecesario Que es más que basado En que Esta gente llegó Y que hacen aquí Eso pasó en Fuerte ¿Cómo se llama eso? Fuerte Little China ¿Qué le dicen? Claro Little China Eso pasó en Nueva York Creo que fue Es que Nueva York Todos tienen un Little Little Italy Little China Todo eso fue Yo leí en los libros Nosotros tenemos Los boricuas Tenemos un canto Los judíos Tienen un canto Eso fue Eso fue una batalla Increíble Porque acuérdate Que como naturaleza Vamos a A buscar El grupo de nosotros Correcto Yo no me sentiría bien Viviendo en un bloque De una cultura Que no es la mía No porque esté en peligro Ni nada Es que esta gente No son míos Vas a querer virar Para Puerto Rico De una Tres bloques más abajo Están los boricuas Yo me voy para allá Que tenían a Núñez Doble A puesto Ahorita Dos más abajo No esta gente Que están aquí No, no, no Está bien Esta gente aquí Comiendo humo Y tú estás Me voy para el lado de allá A lo que malo es el humo Ya entendiste Horrible Ya entendiste Y entonces uno lo dice En voz alta Eso no es que uno es nada No Es nuestra naturaleza humana Todo proceso Necesita una asimilación Una adaptación El cambio No es de un día para otro No Ahí está el problema Que tú haces en Nueva York Cuando le metes 10 mil personas Que sabes de dónde 100 mil personas No sabes dónde carajo llegaron A estar comiendo Durmiendo en las aceras Corriendo motoritas por allí Vendiendo el culo Gastando recursos Gracias Energía En las escuelas Porque sabes que Entonces el que paga impuestos Se va a sentir afectado Y va a querer hacer algo Claro que dice Vaca Yo estoy pagando impuestos Para que el hijo mío Vaya a una escuela Que era normal Ahora es una mierda Le están dando prioridad A todos estos chamaquitos Que no hablan ninguno inglés Que llegaron Que hay que ponerle El nivel académico bajó Sí, es verdad Todo Tiene que ser Un proceso Paulatino No puedes venir De un día Entonces es como dice Le estaban tirando Con la mierda Al de Al de Texas Ah, que este cabrón Que mandó para acá Toda la gente Le dice Pero yo le mando a ustedes Si a mil más nada ¿Y qué me hago yo? Que tengo ahí Tres millones de personas Por ahí Regá Gabo Mucha cosa pasando En el mundo Cabrón A la misma vez ¿Por qué está la bispau? Es una olla de presión Ahora mismo Que la dejaste descuidar Y está Cuando está soplando bien duro Que tú veas Diablo Sobas Que no quieres ni tocarla Sí, porque es verdad Así está esto Entonces acuérdate que Hasta con los food truck Había un problema Nacho, sí Porque Tú sabes que todos esos estados Especialmente Nueva York Y California Para tú tener un food truck Tú tienes que pagar Unas patentas bien caras Correcto Salud Tienes que tener La ordenanza municipal Y todo eso Es en Nueva York Es un lío Un kiosco jodón Treinta mil pesos Es un lío Es un lío Ok Es un lío Ahora revolúe Que los inmigrantes Están cogiendo Y lo están haciendo Sin nada de eso Ajá Te parás al lado el tuyo El mío Echalo País burrito Y mami El bicho Vamos a matarnos Entonces están diciendo Los que pagan patentas Wow Ajá Yo pago treinta mil pesos De patente al año Aquí por tener mi kiosco No estoy vendiendo nada Y este pana Está ahí al lado Guisando Guisando No lo ha pagado nada Nadie lo viene a multar Nadie le viene a decir nada Y ahí es que tú Alimentas Lo que te dije El racismo Del que viene de allá Y los que están aquí Es correcto Y ya no es la raza Es Tú eres de allá Sí Tú no tienes que estar aquí Arranca pa'l carajo Yo llevo viviendo aquí Veinte años Tú llegas tantiel Y ya estás aquí Cambumbeando Cágate en tu madre ¿Ves? Nacho, sí Gracias Es bien fácil Tú de lejos Opinar y decir Ay, pero ¿Cuál es el show de este? ¿Qué show? Que trabajen todos No papi Que no es que trabajen todos Tú sabes cómo está Esta economía Está bien malo El peso El peso sangra El peso ya está malo Entonces ven acá Tú vas a venir Gracias El revolú feo Está ahora mismo Que no parezca Que el podcast De inmigración Texas Arizona Nuevo México California Nueva York Que tú sabes Chicago También que mandaron Un montón de gente En unas escuelas públicas En los cuarteles No sabía No sabía Los cuarteles Están llenos De gente durmiendo Tú llegas Hay un montón de videos Papi Que el guardia va a trabajar Y desde la acera Hay gente durmiendo Él abre el recinto Está gente durmiendo Ah, mira Que para acá Gente durmiendo Mira, estas oficinas Eran de gente durmiendo Abajo los escritorios No la loquera No la loquera Vamos a poner pa' eso Tengo que ver eso Cabo Déjalo ahí cabrón Que si me dejan Estamos dos horas más aquí Y que no parezca Que uno es anti nada No, no, no Uno es realista Porque yo sé Como el humano Piensa Me caneja Sí Eso es todo A nosotros nos gusta La normalidad A nosotros nos gusta Lo predecible Y lo conocido Lo que ya sabemos Es correcto Lo que ya sabemos Nadie agradece Que de un día pa' otro No No, que no vamos a acercar la escuela Porque vamos a meter Y los nenes tuyos Ahora tienen que irse Por otra escuela Por allá A 20 millas Pero por qué tengo que ir A 20 millas Si los puñetas nenes míos Iban aquí a cruzar la calle Es correcto No, no, no Bien complicado Uy, es bien complicado Cabrón Que loquera, ¿verdad? Muchas gracias Cabo ¿Dónde te conseguimos? Seguimos activos, baby Tú sabes Escucha, Gabo En todas las redes Y estamos aquí En la pichadera Poco, ustedes saben Como parte de la familia Comenten, comenten Tienen que comentar Estamos activos Tú sabes De la agenda del Yeti Harto Odio Diction Y Como te dije Neutral Porque al final del día Cabrón Las cosas Hay que trabajar Para que las cosas Se queden igual O mejoren un poquito O mejor No para que empeore No para que empeore Porque El Yeti La pichadera Dios los bendiga No para que empeore No para que empeore No para que empeore No para que empeore No para que empeore